¡Pum! 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 Quiero que me recuerdes con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía de que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho, tan solo es algo que te quiero pedir Óyela siempre para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte feliz Me voy, pero me llevo de ti El amor que por ti yo sentí Búscate sueño, no pienses más en mí Yo sé que no hay palabras Para poder cambiar La pena que se siente Cuando un amor se va Pero será una pena Si no vuelves a amar Déjame asegurarte Me quiero consolar Aquí está mi amor Puedes confiar en él Ya deja de sufrir Te enseñaré a vivir Otra vez Dame una oportunidad Para tomar su lugar Verás que volverás a amar Como lo hiciste ayer No estaré pensando en ti Como tú crees Ya lo ves Ya lo ves Yo puedo ser Feliz sin ti Olvidaré Lo que pasó Entre tú y yo Tu sueño fue Que el viento cruel Se lo llevó Se lo llevó No esperes Que mañana vuelva Porque no lo haré Tus besos Tus besos Los llevo Conmigo Y los olvidaré Las tardes que pasamos juntos Ya no volverán Y el árbol que nos daba Sombra Ya jamás lo hará Difícil es hablar De lo mucho De lo mucho que se ha dado En luchar En luchar por lo que amo Aquella despedida Aquella despedida Mi vida está vacía Se la llevó Tu adiós Porque llegaste a mi vida No existen las tardes lluviosas Porque llegaste Por las cicatrices De mi corazón Y llegaste Las noches de nuevo Son maravillosas Porque sin ti La mañana es oscura Se apaga mi sol Un millón de rosas Rosas Por lo que has hecho conmigo Rosas Serían pocas te digo Si te has llevado el dolor Un millón de rosas Rosas Que hablarán todas contigo Rosas Y tal es lo que persigo Enamorarte Mi amor Rosas para amarte Para hablarte De mi amor Rosas para hablarte De amor Y tal es lo que has hecho conmigo Y tal es lo que has hecho conmigo Y tal es lo que has hecho conmigo Con miradas tan bellas Me hiciste soñar Que podías alcanzar las estrellas Cree en tu verdad Todas esas hermosas promesas Me hiciste volar Como ave de la primavera Tan grande fue mi caída que casi llego a padecer Jamás pensé que mentías dándome alas de papel Tan grande fue mi caída que aún no puedo estar de pie Jamás pensé que tenía solo dos alas de papel Cuando sin saber cómo ni por qué de repente lloras Cuando una canción que antes no entendías ahora te emociona Estás enamorado, estás enamorada, estás enamorado Y el pasado ya no importa Cuando una humedad que tiene un cristal pintes corazones Cuando al estudiar no puedes pensar y tu mente rota Estás enamorado, estás enamorada, estás enamorado Y tu amor ya tiene nombre Te sientes el centro del mismo universo Y crees que puedes volar Quiere mi paloma mía Mi tierna amante, mi filosofía Quiereme ahora y siempre Quiero estar solo amarrado a tu mente Quiereme y nunca me olvides Ya me despido de tu corazón Y yo estaré esperando el día Que tú regreses a darme tu amor Y quiereme, ahora y siempre Y quiereme, ahora y siempre Que con tus besos y tus caricias me voy a ahogar Y quiereme, aunque me muera Que por razones mías, muy mías, tú eres la primera Y quiereme, que por razones mías, tú eres la primera Y quiereme, que por razones mías, tú eres la primera Y quiereme, ahora y siempre Que con tus besos y tus caricias me voy a ahogar Y quiereme, ahora y siempre